Hola, ¿cómo están? Saludo cordial. En el video de hoy vamos a responder una pregunta. Y la respuesta está en este aparato. Es un switcher AV o un intercambiador de señal AV. Que bueno, para esta época prácticamente es un dispositivo que hace una conexión que puede estar ya desapareciendo. Pero sin embargo responde a la duda de un usuario, quien preguntaba cómo hacer para cambiar la señal de sus aparatos sin tener que estar conectando y desconectando el cable AV. Aquí tienen en primer plano el switcher que he conseguido para explicar cómo funciona. Este es de tres entradas, es decir, tiene la posibilidad de conectar simultáneamente tres aparatos y una sola salida, así como ustedes lo pueden ver. El selector AV funciona con cables AV normales, aunque por alguna razón este selector viene pintado con colores rojo, blanco y naranja. Pero el naranja es el tradicional amarillo de video. Que no entiendo por qué razón viene naranja, pero bueno, cuestión de ensamble o de quien sea que haya elaborado este aparato, que es genérico y sí es conseguido en algún lugar de China. Pero lo importante acá es la función que cumple. Vamos entonces a ver cómo trabaja el selector AV, el AV switcher o el intercambiador de señal AV, como quieran llamarlo. Para hacer el ejemplo entonces me conseguí un decodificador de televisión por cable. Podría ser también un decodificador TDT o televisión abierta. O de hecho, como este tiene para tres dispositivos, podríamos usar tanto el decodificador de televisión por suscripción como el decodificador TDT. Y además tenemos este reproductor de DVD. Entonces, para el ejemplo solamente tengo dos de los tres dispositivos. El reproductor DVD y el decodificador de televisión por suscripción. Los vamos a conectar al intercambiador. Para hacer las conexiones es muy sencillo. Elegimos cualquiera de las entradas y vamos a necesitar, eso sí, varios cables AV. Uno por dispositivo, además del que vamos a necesitar para llevarlo al televisor. Finalmente conectamos el cable que va a llevar la señal al televisor. Para eso entonces conectamos en la salida del selector y ahora nos vamos al televisor. Buscamos el panel de conexión AV, como lo ven acá perfectamente marcado y conectamos. Hacemos una pausa para invitarlos a que se suscriban al canal. Si no lo han hecho, a que compartan este video a más personas que pueden tener esta misma inquietud. A que vayan a nuestro Facebook, en donde también estamos dejando contenidos para ustedes. Ya que le den súper gracias al canal, porque de esa manera estamos mejorando en la creación de contenidos. Enseguida tenemos que ir al televisor y buscar la entrada AV. La seleccionamos y listo. Como ustedes pueden ver aquí, al seleccionar inmediatamente ya nos va a dar la señal del dispositivo que esté encendido. En este caso es la televisión por suscripción la que dejamos seleccionada. Fíjense que este botón del medio, del cual no les había hablado, funciona para eso. Para seleccionar la señal que va a ir al televisor. Quedó seleccionado número 1, que es en donde conecté la televisión por suscripción. Pero si yo quiero cambiar al DVD, por ejemplo, lo único que tengo que hacer es mover el botón al número 2, que es en donde está el cable del DVD. Como ven, así es como funciona este dispositivo, el selector AV. Una conexión que puede estar desapareciendo y un dispositivo que también ya puede estar quedando en el pasado, porque ya hoy en día la mayoría de conexiones se hacen a través de cable HDMI o conexiones digitales, incluso hasta conexiones inalámbricas. Pueden navegar nuestro canal en las playlists que hemos creado, en donde van a encontrar también cómo hemos hecho las pruebas con selectores digitales o selectores HDMI. Si tienen inquietudes, preguntas y comentarios, ya saben que los pueden dejar aquí abajo. De esa manera los estaré leyendo. Incluso, si se da la oportunidad, también estaremos haciendo videos como este para responder a esas inquietudes. La invitación, como siempre, es a vernos en un próximo video.